Me pides mil consejos para protegerte de tu próximo encuentro Sabes que te cuido, lo que no sabes es que yo quisiera ser Ese por quien te desvela si te desesperas Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por quien tu despertar es ilusionada Yo quisiera que vivieras de mi siempre enamorada